Un año que tuvimos mucho trabajo, mucho diálogo, mucho diálogo con los diferentes partidos políticos, con los diferentes sectores políticos de los partidos en la provincia. Creemos que eso es muy importante. Alfonsín nos planteaba construir una democracia que tenga poder para llevar adelante las transformaciones y para eso, indudablemente, es importante lograr los consensos. Es fácil hablar con quien uno piensa igual o pertenece a la misma organización o al mismo partido. Lo que está bueno es trabajar para encontrar equilibrios con quienes no pensamos exactamente igual, pero tenemos un proyecto de futuro juntos. Y es lo que hemos hecho durante todo el año en la provincia de Santa Fe. Creemos que no podemos improvisar un solo minuto el gobierno y los problemas que tienen la Argentina ni la provincia de Santa Fe no permiten ningún tipo de improvisación, con lo cual hay que tener certezas de lo que vamos a hacer. Desde el primer día de nuestra gestión aspiramos a llegar al gobierno de la provincia de Santa Fe. La sociedad nos pide, nos exige que nos juntemos, que hablemos, que dialoguemos, que encontremos planes, programas para resolver los problemas que tiene la sociedad. No estaban bien las cosas. En materia de seguridad, por supuesto, el año más violento de la historia de la provincia de Santa Fe, con más robos cuando vinieron a prometer paz y orden. No parecía que era todo fácil, pero en materia de educación, los chicos no fueron a la escuela, van muy por debajo del piso, los chicos no tienen más exámenes, se puso la no repitencia. Y bueno, nos estamos preparando para gobernar, ¿no? Nos estamos preparando con los equipos técnicos, la dirigencia, el radicalismo, en este caso, como presidente del partido. Hablo hace 60 años que tuvimos el último gobernador radical con una gran gobernación, Aldo Emilio Tecio. Hace 40 años que no tuvimos la oportunidad, desde que recuperamos la democracia para gobernar Santa Fe, y estamos en ese camino. Pero primero, lo primero y es unir a toda la oposición. Y la verdad que yo siento que los cambios que hemos hecho y el avance que hemos tenido en los últimos 4 o 5 meses es realmente muy importante. Nosotros tenemos nuestro candidato, que es Maxi Pujaro, un joven que realmente tiene una gran trayectoria, sapiencia y donedad, que tiene compromiso, que tiene la fuerza de la juventud, y estoy convencido que va a ser un gobernador como... el gran gobernador que tuvimos los santafesinos, como Miguel Lipschitz. Va a ser una gran gestión cuando los santafesinos nos den esa oportunidad de gobernar la provincia de Santa Fe. Para eso nos estamos preparando. Y en Santa Fe vamos a cumplir 450 años la ciudad de Santa Fe. Y posiblemente, y estoy realmente con mucha esperanza, que tengamos la primera mujer intendente en la historia de la ciudad de Santa Fe, que es Chuchi Molina.